¿Tenéis aún VHS? Sí, yo tengo mil. ¿Sabéis que el DVD es el nuevo VHS? Que también lo vamos a tener que tirar. Yo ya lo he tirado, el DVD. ¿Por qué? Pues yo tengo un montón de DVDs. Pues un abrazo. ¿Pero y qué hacéis con lo que teníais en DVD? Yo lo guardo, pero ya no va a servir. Ya el formato físico ya va a desaparecer. Ya, pero ¿y dónde tenéis, por ejemplo, las cintas de cuando erais pequeños? ¿Vosotros no os grababan en...? En los árboles para espantar los pájaros. Hombre, pero yo tengo cintas de VHS de maldito. Es que yo cuando era pequeño, en mi casa no había cámara de vídeo. Porque volvemos una vez más a lo de la pobreza. No, no, no. Cuando hacían una foto... Mi padre eran ricos y tenía una VHS. Mi madre es que iba a todas partes con la cámara. La familia peinado cuando se hacía una foto la hacía al carboncillo. Sí, sí, sí. Es así. Se quedaban muy quietos y el otro la dibujaba. Yo te digo una cosa, Dani. Ahora mismo, en este momento, right now, mi madre me está grabando con un VHS. ¿Qué dices? ¿Cómo lo oyes? ¿En serio, really? Hombre, se lo dijo mil veces. A ver si cambiamos el formato. Exactamente. ¿Pero en dónde compras las cintas? Pues si ya las compras, tú no te preocupes. ¿En el rastro? Pero hombre, que todavía hay cintas que se venden cintas. ¿Estamos locos? Yo tengo un montón. Es guay, díselo a mi madre. Esa es tu cámara, díselo. O sea, cambie de formato. Yo que soy un lince. Perdóname, esto me enteras a muchísimo. ¿Te graba todo lo que sale en la televisión? Pues puede que sí. ¿Y lo tiene con etiquetas puestas a mano, Tyson zapeando? Sí, pero ya te puede decir, te puede dar el ticket del café que se tomó en febrero del 98. Porque también guardan los tickets. Hombre, mira. Pues una madre. Bueno, pues una señora organizada. ¿Qué quieres que te diga? Una señora organizada. Pero escúchame, te graba todo el programa, porque mi madre grababa los programas y entonces luego lo que hacía era limpiar el DVD. Entonces solamente dejaba los trozos en los que yo hablaba. Entonces es una loca todo el rato hablando con cosas que no tienen ningún sentido, encadenadas unas y otras. Y así tengo, pues yo que sé, 300.000 programas. Yo os digo, yo soy tan lince que cuando cerraron los videoclubs, para sacarse de encima esas cintas, porque ya eso no iba a tener ningún futuro, las vendían más baratas. Y yo fui por todos los videoclubs de mi pueblo comprándolas pensando que estaba haciendo la gran inversión. Sí. Ahí. Y ahora, ¿qué? Me voy a hacer rico. Y ahora tienes un trastero grande. Quique Aban.